y Ignacio Miermeñuelos, candidato de la coalición Puebla Unida, se hizo presente en un recorrido por las principales calles de Santa Úrsula, en el municipio de General Felipe Ángeles, donde por más de cuatro horas caminó con el fin de visitar la mayor parte de casas y comercios para presentarse con las personas de esta comunidad, hacerles conocer sus propuestas, entregar botiquines de primeros auxilios y su tarjeta de presentación para ponerse a sus órdenes. En esa misma tarde, el candidato por el Distrito 19, realiza un mitin en la explanada principal de Santa Úrsula, donde comentó Quiero hacer del Distrito de Tecamachalco el mejor distrito de nuestro estado. Ese es un compromiso que voy a hacer por todos ustedes. ¡Aquí vamos a! ¡Un nación, un nación! ¡Aquí vamos a! Le agradezco a mi amigo Fermín, como yo le digo a Fermín Urrieta, pero ya sabemos mi familia, todos se conocen, todos saben que eres una persona de resultados, un chavo que le echa muchas ganas. Él, al igual que yo, tiene 30 años, somos dos jóvenes que buscan el progreso de su gente. Así como me ven de joven, así tengo también una experiencia larga, una experiencia profesional de muchos años. Quiero decirles que a mí, mi mamá de chiquito me metió muy chavaco, muy chiquillo a la escuela. Cuando yo entré al kinder, tenía dos años. Todavía no sabía ni hablar, se ve que era muy travieso, no me quería en la casa y me llegó al kinder. Y entonces, a primaria, entré a los cinco años, no me querían aceptar porque decían que estaba muy chiquito. Pero bueno, no sé cómo lo hicieron, pero me aceptaron. Entonces, también la universidad la terminé muy joven, la universidad la terminé a los 21 años. Entonces, terminé muy joven la universidad, después tuve la oportunidad de estudiar más, estudié más. Y a los 24 años puse mi despacho, yo soy abogado, tengo un despacho que lleva ya siete años trabajando, que tengo una serie de resultados como abogado. Pero también quiero decirles que en el servicio público he estado presente. Y lo he hecho porque he apoyado y gestionado a muchos municipios muchos apoyos. Desde mi profesión como abogado. Hoy, que soy candidato a diputado local, tengo un gran compromiso. Un compromiso que es, le repito, hacer del distrito de Tecabachaco el mejor distrito. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a trabajar? Lo vamos a hacer haciendo compromisos, firmando la palabra empeñada. Yo creo que ya es tiempo de que las cosas no nada más se digan, sino que también se firmen. Lo que se firma, se hace. Lo que se firma, se cumple. Por eso, he venido firmando una serie de compromisos. Mi primer compromiso, y que muchas de ustedes ya lo tienen en sus manos, es con las mujeres. El primer compromiso, y que mi amigo Fermín me hizo a favor de acompañarme a Tecabachaco, donde soy originario, fue el compromiso de la creación de un Fondo Económico para Apoyo a Mujeres Madres Solteras y Mujeres Trabajadoras. ¿Y en qué consiste este apoyo? Este apoyo económico para mujeres consiste en darles un dinero, en darles un recurso económico para que ustedes puedan iniciar su propio negocio. Para que ustedes, las mujeres, puedan crecer también económicamente. Y ya no nada más nosotros, como maridos, lleguemos el pan a la casa. Que también ustedes, como mujeres, puedan contribuir al gasto familiar, porque en equipo se pueden hacer más y mejores cosas. Ese es mi primer compromiso. Va por escrito y está firmado. Con imágenes en cámara de Karina Martínez, informo para Radio Teca, Javier Rodríguez Andrade. Gracias. 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 Gracias.